En otro tema, la policía detuvo hoy en Quito al periodista de Teleamazonas, Bernardo Abad. La jueza de Guayaquil dispuso su encarcelamiento por una deuda de pensiones alimenticias que supera los 40 mil dólares. Es la cuarta boleta de detención que, a diferencia de las tres anteriores, esta vez se hizo efectiva en contra del periodista Bernardo Abad, quien fue detenido esta mañana en Quito. En circunstancias que salía de su domicilio y al momento ha sido trasladado ante la autoridad competente, esto es, hasta la ciudad de Guayaquil. Por cuatro ocasiones se pidió que él compareciera a realizarse la prueba de ADN. Él nunca quiso hacerlo. La ley establece en esos casos que se tiene que presumir la paternidad. Se ha presentado un juicio de competencia que nunca fue legalmente resuelto en la ciudad de Quito. Este es un tema más político que jurídico, señores. Y es un tema casero que debe ser resuelto en temas caseros. La orden fue emitida por el Juzgado Noveno de la Niñez y Adolescencia de la Corte de Guayaquil, donde reposa la denuncia hecha por la periodista radial Loli Páramo, quien reclama la pensión alimenticia para su hijo de ocho años, que según ella, tuvo con Abad. El señor paga los valores de deuda y utiliza su libertad, porque el tema, el objetivo es que se cumpla con la responsabilidad. Según el expediente judicial, Loli Páramo exige el pago de 500 dólares mensuales, que desde septiembre del 2004 hasta diciembre del 2010, suman 44.500 dólares. Y ojalá que ahora sí hable y pague lo que debe y asuma la responsabilidad que he evadido durante tanto tiempo. Solo si el periodista Bernardo Abad llega a un acuerdo de pago con la madre del menor o a cancelar los cerca de 45.000 dólares que deuda por pensiones alimenticias, podría evitar ser trasladado al centro de detención provisional ubicado en el norte de Guayaquil. Un grupo de amigos estamos trabajando en Quito, estamos juntándonos, están viendo de dónde se puede conseguir los recursos, porque Bernardo Abad no los tiene. Mónica Rojas, Ecovisa.